Música Música Hoy seré tan cobarde por no decirle que la quería No más Hoy seré tan cobarde por no decirle que la quería Música Y al despedirse sentir a muerte Tal vez ya cambió su suerte la mala suerte que yo le di Así con mis propias manos cabe la tumba del alma mía No más Por ser tan cobarde por no decirle que la quería No más No más Por ser tan cobarde por no decirle que la quería Música 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 Música